¿Qué es el país que nos golpea? ¿Qué es el país que nos golpea? Que hablaba Perón, vengo a buscar la paz y la concordia entre los argentinos y lo veo tan difícil y veía esta mañana un norteamericano que anda paseando en bicicleta recorriendo el país y lo intercepta una moto, iba filmando, vio que hay camaritas que se ponen, para la gente que hace deporte de alto riesgo se ponen camaritas y van filmando cuando bajan en esquí o cuando hacen determinado deporte él iba filmando su bicicleteada, estuvo cuatro días en el país, dos veces le robaron y uno veía las imágenes en esa camarita repetida por todos los canales de televisión hoy a la tarde tenía tres millones de entradas para verlo estos segundos y ha recorrido el país y ha recorrido el mundo ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Y yo pienso, ¿no? Estas imágenes en el mundo, estas imágenes del país y digo qué nos está pasando una indignación de ver un ladrón atravesarle la moto y exigirle con un revólver en la mano que uno se ponía en la piel de ese pobre muchacho que recorría el mundo en bicicleta como una aventura y casi se ve trunca su aventura por un ladrón en mi país Yo cuando escucho, cuando escuchaba tu introducción que la verdad que me gusta escucharte con mucha atención pensaba, ¿qué podemos hacer frente a eso? porque ese es el tema, ¿no? Y me parece que nosotros los argentinos tenemos que desarrollar una virtud esencial hoy fundamental para salir adelante que es la templanza la templanza es una virtud la tenemos que desarrollar tenemos que inculcarla porque es lo único que nos va a permitir encontrar respuestas y encontrar salidas para reconstruir el tejido social que está absolutamente destruido por ejemplo, la institución policial en este caso, este ejemplo que estaba comentando el pobre policía al que le avisan que le robó le robaron, no se animó, solo pidió auxilio en algunos medios decían que por qué no salió a detener al ladrón tuvo miedo, supongo yo porque indudablemente iba a recibir un tiro una puñalada, una cosa de esas y solito no lo iba enfrentando entonces el policía no hizo nada le podemos cuestionar que cuide su vida en la situación que está la policía si a lo mejor tenía un arma que capaz que no tenía balas y un chaleco vencido claro, claro entonces todo está destruido todo por eso es que es necesario empezar por recuperar la tranquilidad la tranquilidad que es difícil por eso la templanza es una virtud que necesitamos como factor fundamental para empezar a encontrar soluciones hoy conversaba con un oyente en radio y me decía Hugo, cuando ocurren estas cosas uno empieza enseguida a decir nos está viendo el mundo y decía por qué no nos empezamos a mirar todos los días y a cambiar y no pensar que no nos vea el mundo y vea qué nos está pasando claro, empecemos a pensar que el mundo nos tiene que ver bien pero hace rato que nos está mirando mal el mundo esto es una perlita más en lo mal que estamos en el mundo ahora, negar que estamos mal en el mundo es parte de la necedad oficial Hugo es parte de la necedad oficial les molesta están por el canciller está por está cuestionando a otro canciller que dijo que estamos en default ahora pretenden imponerle a otros países que digan lo que ellos quieren es una locura no solo eso sino que le prometió o lo amenazó con echarlo y yo pensaba en la Argenzuela que hablamos estamos igual que Venezuela o peor no nos gusta lo que dicen y los echamos es una locura por qué tienen que pensar todos o sea acá hay que pensar como ellos o listo y están haciendo un montón de a ver si se me permite el término payasadas ¿no? como sacar a este chico ¿usted cómo ve esto de el acto realmente fue importante? 40.000 personas movilizadas en gimnasia fue y bueno es importante saber mucha gente ¿no? pero ¿cómo los movilizaron? y ¿quiénes estuvieron detrás para para llevarlo? es decir ¿no fueron voluntariamente? bueno hoy la política se hace con mucho dinero mucho más que antes y se gana con dinero o sea si ellos creen que pueden ganar con ese método lo van a hacer sin duda yo creo que desde ese punto de vista este muchachito este aguijonea con este tema de que le tienen que ganar a la señora que no se puede presentar este porque si efectivamente tienen los dineros del estado tienen todos estos jóvenes pagados todos subvencionados entonces obviamente van a responder y van a votar a favor pero son 40.000 multipliquémonos por 3 de la familia ¿cuántos son? no mueven la balanza del 28 del 30% en el país sin ninguna duda que no la muevan y las encuestas negativas son del 62 64% de la presidenta pero insiste ¿no? sí y esto que dijo el hijo fue mandado por ella seguro es una forma de distraer con provocaciones son provocaciones como la de Kuhn que todos salieron juntos son provocaciones que yo creo que ni siquiera hay que tenerlas en cuenta la verdad que sería una locura que intenten una cosa es cambiar una ley lo pueden hacer porque tienen la cantidad de diputados y de senadores como para hacerlo no pueden cambiar una ley pero no pueden reformar la constitución no les da ¿no les da? no les da no, no no les da no, tienen que tener los dos tercios para cambiar la constitución una ley sí pueden cambiar pero la constitución no ¿reformarla no? no, no no, no no, no les da salvo que de pronto algunos diputados senadores consideren que está bien que lo hagan eso ya es otra historia pero creo que no no tienen los votos siempre buscando las partes malas las partes algias nunca vamos a ir por un buen camino nos cuesta a los argentinos caminar los caminos no, si vamos a ir hay etapas a ver hay etapas que es necesario mirando al país en la retrospectiva al tiempo ¿no? en su conjunto hace falta a veces esto o sea esta supuesta juventud de este sector de juventud que cumplió una función también armada con dinero de afuera que fue todo este sector de la tendencia de la izquierda que vino a la que se armó en la Argentina con toda la intencionalidad de destruir al peronismo está cumpliendo su objetivo digamos tenía tuvieron una etapa de formación se quedaron muy en la casa y hoy están en el estado mostrando para qué querían estar son experiencias dolorosas pero necesarias en un país y yo creo que esto pasa pronto y vendrán otras cosas que sin duda van a ser mejores pero es una experiencia que para desenmascarar este mito de estos jóvenes había que vivirla había que vivirla lamentablemente y en la provincia el partido provincial siguen surgiendo candidatos tomé contacto con Pipe Zapá quiere ser también candidato me dijo Hugo voy a ser voy a ser de la partida este no puedo iba a ir pero no me han terminado los afiches quiere decir que el hombre está lanzado todos quieren ser el gobernador dijo todavía no hay candidato azul este en los próximos 15 o 20 días tendremos este el representante de la línea que él el liderazó y ya fijó los pueblos para visitar y el resto está mostrándose también donde se van a ubicar y algunos postulándose como hablábamos en el programa anterior para después negociar y encontrar un buen lugar en el próximo gobierno así que así estamos en la como intendente también muchísimos candidatos intendentes en Zapala y bueno el viejo partido vecinal digo viejo porque se había aplacado también surge y quiere llegar a la intendencia municipal y el resto este ahora veo de todos los sectores a Nancy Parrilli la veo empujando la candidatura de Oscar pero Bertoldi no quiere ceder espacio dice que nunca le dijo Oscar que quiere ser gobernador y él quiere ser gobernador bueno hay un proyecto en la legislatura para elevar el cupo al 50% que es lo que vendría a ser la ley de equivalencia de género yo quisiera ver más candidatas mujeres el partido provincial tiene muchas mujeres muchas mujeres preparadas mucho más inclusive preparadas políticamente que Ana Pechen y podría sacar al ruedo unas cuantas y de la misma manera en otros partidos conozco muchas mujeres capaces yo conozco muchas mujeres en la provincia en condiciones de ocupar un montón de cargo así que a ver si empiezan las que están dedicadas activamente a la política a ver si se empiezan a mover y empiezan a porque necesitamos que surjan mujeres que limpien nuestro nombre no sé si soy clara está bien mujeres a la política vamos a sacar las que están ¿no? que se corran que limpio nuestro nombre claro yo no me dio lenteja efectivamente efectivamente diputada gracias por haber estado pausa